Bienvenidos y bienvenidas a su canal Mensajes de Oráculos. Hoy tenemos la lectura de febrero 2021 para aquellas personas del signo de Sagitario. Así que comenzamos. Bien Sagitario, espero que estés de maravilla en este año 2021. Te deseo que puedas conseguir todo aquello que tú deseas. Ya es tiempo de que puedas conseguir esas alegrías, dichas y gozos que tanto anhelas tu corazón. Espero también que puedas recibir todo ese amor que tú te mereces. Bien, voy a pedirte que visualices tu fecha de nacimiento y tu nombre en este mazo de cartas. Si estás aquí para conocer lo que el tarot le dice a tu persona favorita del signo de Sagitario, por favor, visualiza su nombre y su fecha de nacimiento. ¿Listos? ¿Listas? Bien, vamos a hacer la lectura de El Sol del Futuro para Sagitario en febrero 2021 para conocer cuáles son esas energías que acompañan a Sagitario. Y ese mensaje que el tarot te quiere dar a este maravilloso signo de Sagitario. Bien querido Sagitario, la vida te está replanteando muchas cosas en todo tipo de ámbitos. Salud, dinero, amor, en todo tipo de ámbitos. Es necesario que tú puedas visualizar perfectamente qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes, qué te falta. Y eso no lo digo solo en lo material. También en tus actitudes, también en tus emociones, porque hay situaciones que vienen para ti donde la vida te va a confrontar con eso que muchas veces te daba miedo. Es importante entender que cuando la vida primero le dice a uno, a ver, prepárate, prepárate, y uno no lo hace, la situación negativa pues se maximiza en lo más horrible y ahí suceden cosas muy desagradables. Pero si uno hace caso de prepararse, cuando viene esa prueba, nosotros la pasamos sin pena porque todo es una verdadera victoria. Aquí el mismo universo te está diciendo, querido Sagitario, que tú tienes el poder al final de hacer el cambio que deseas. Entonces, han sucedido muchas cosas no tan buenas, pero solo tú eres el único que puede decir ya no, solo tú eres el único que puede decir adiós, solo tú puedes, solo tú tienes ese poder para decir yo hoy termino por completo con esta negatividad. Porque al final de cuentas es tu vida, entonces es cierto que ya quieres un cambio, ya es necesario, pero tú tienes que empezar a mover esas energías para que puedas así recibir eso que tanto deseas. Entonces, debes entender, debes entender que la vida te está presentando esta situación para que puedas evolucionar y cuando ya estés vibrando más alto de lo que estás ahora vibrando, poder encontrar esa vida que tanto deseas. Así que por favor toma esto en cuenta, hazte las preguntas necesarias a ti mismo, quién soy, qué hago aquí, cuáles son mis sueños, cuáles son mis anhelos, replanteate muchas cosas. Después de haber conocido esas respuestas, porque en ocasiones encontramos respuestas que creímos que ya conocíamos, pero en realidad no las conocíamos y éramos engañados nada más por pensamientos que al final no eran de nosotros, sino que eran de otros. Entonces, por favor, por favor, para que así puedas tomar esas decisiones concretas, esas decisiones que tomarás desde lo que tú eres, un ser de los bien. Entonces, vamos a preguntar ahora al tarot para saber qué es lo que le quiere decir a Sagitario en lo económico. Has estado peleando una situación económica, un dinero, porque tú sientes que es tuyo, que te pertenece, pero se da un revés. Sí, se da un revés en esta situación. Yo veo de que no terminas consiguiendo lo que tú querías en ese sentido. No se termina de lograr, a pesar de que todo parecía como que sí fuera a darse, al final hay un revés. Pero, a través de ese revés tú conoces a más personas y esas personas te terminan apoyando cuando más lo necesitas. Hay que tomar en cuenta que ellos te dicen que hay situaciones que no habías contemplado, pruebas, trabajos tuyos, que habían quedado como evidencias y que no utilizaste para nada. Entonces, es necesario que vuelvas de nuevo a recapitular para poder entonces ganar eso que estás viviendo ahorita en este juicio. Bien, vamos a preguntar ahora al tarot para Sagitario, para todas aquellas personas que sí tienen un empleo. Vamos a preguntar qué es lo que les viene en febrero 2021. Y después de tantas situaciones negativas en el trabajo, después de que hasta el mismo jefe estuvo en contra tuya, después de que todo estuvo oscuro, la justicia divina te dice, después de haber esperado, después de todo lo negativo que te pasó, es como que si la misma empresa se diera cuenta, no solo que existes, sino que eres un ser con un gran potencial, potencial que quieren que se replique en los demás departamentos parecidos al tuyo. Sí, es como que si después de que estuviste en un cajón, te sacan y te llevan a un lugar muy, pero muy alto. Entonces, vas a terminar escalando puestos en este maravilloso mes, querido Sagitario. Sagitario, bien querido Sagitario, ahora vamos a preguntar por aquellos Sagitarianos, Sagitarianas que no tienen empleo. En febrero es un maravilloso mes. Si tú tienes un gran número de ofertas de trabajo, envía el mismo número de currículum. ¿Por qué? Porque así vas a poder identificar cuál es tu mejor opción, porque esa buena opción que vas a encontrar en febrero va a ser para varios años en tu carrera. Y es una muy buena opción para poder alcanzar todos tus sueños en lo económico. Es un lugar muy estable, es un lugar que te valora y que te da ese bien, dinero que tanto deseas. Así que, con alegría y atento. No solamente esperando, sino hay que moverse para poder llegar a eso que ya es tuyo. Bien, bien querido Sagitario, esta es la lectura para febrero 2021 para ti. Gracias por ver este video, te deseo lo mejor.